Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Este es el estilo y el sabor Cuando dijiste que diría Que así era la vida Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Concierto No, no tengo palabras No, no tengo palabras Pero no tengo palabras No, no tengo palabras Me envuelves Pasaré, mirando tu retrato Y también pediré, por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo Sin tu amor, ya no vivo Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Pungale sabor Quintana Gracias por ver el video. 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 Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Y... 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 Y si quieres cumbia... ¡Suscríbete al canal! 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 A veces pienso que no hay nada que hacer que tú y yo tenemos poco que ver pero al final habla mi corazón y sé que te quiere, ¡suscríbete al canal! 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 Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y Gana Y esta es para que la estrene Freddy y Gallo Solideros al grito de guerra TV en Youtube Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Solideros al grito de guerra Por Youtube Oye nada mas que cumbio Guitana Guitana Punga de sabor Silencio Y si quieres cumbia Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Cumbia 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 Sabor impresionante, Grupo Lumpi Pobre Sabor impresionante, Grupo Lumpi 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 Amor prometo cuidar de ti, Nunca en la vida volverás a sufrir Eres del cielo, mi bendición, Dios te ha mandado como al día el sol Curaré por la luna y estrellas del cielo, como sombra a tu lado estaré Para amarte mi hermoso lucero Y el invencible Chabelito y su pequeño Domini Y como goza el famosísimo Bubi en Nueva York Y el Roca, el invencible Curaré por la luna y estrellas del cielo, te amaré Para siempre, para siempre mi hermoso lucero Amor prometo cuidar de ti, Nunca en la vida volverás a sufrir Eres del cielo, eres del cielo, mi bendición Juraré por la luna y estrellas del cielo, te amaré Para siempre mi hermoso lucero Y juraré Amor prometo cuidar de ti, Nunca en la vida vuelo Y juraré por la luna y estrellas del cielo, te amaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video